¿Por qué actúas tan seria? Dijo, sabes que ahora estoy con la regla, ya Mordió la cereza, ahora delirá Viendo en el espejo rojas figuras Actuando como una bestia Dice que ama en sangre nadar Dice no importarle y que le gusta Eso cada mes le sucederá Ella se prepara para su crema cada día El vientre se prepara para futuras crías Al principio le asustó pero lo intenta controlar Ahora su aura lo hace aullar Hacia su ciclo lunar Ahora el beso al suelo donde ella pasa Intenta otra vez probar pero ella se cansa Su barriga le juega en contra Pero no le importa porque confía en sí misma No tiene que actuar, es eterea Y puede ganar cualquier pelea Con cada ladrillo una pirámide creará Te metes con su ciclo y la llamas perra Ella se prepara para su crema cada día El vientre se prepara para futuras crías Al principio le asustó pero lo intenta controlar Ahora su aura lo hace aullar Hacia su ciclo lunar 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 Gracias.